Los familiares y amigos de Laura y Mía, la joven mamá asesinada junto a su pequeña hija de cuatro años, reclamaron justicia frente a los tribunales. Cristina, la mamá de Laura, se entrevistó con la jueza Rodenas, pero no tuvo novedades de la causa. Yo lo único que voy a decir es que espero que se haga justicia, que espero que los asesinos de mi hija y de mi nieta, hayan sido los que hayan sido, aparezcan y paguen, y paguen por lo que hicieron. Y bueno, todo el resto que hablé, ya saben, yo hablé, pido justicia, pido que las leyes cambien, que ya los asesinos criminales no tengan más derechos que las víctimas, porque, como ya lo dije anterior, que ya ellos apenas cometen el delito, como en este caso, que destruyeron mi vida y la vida de mi nietito que me quedó, apenas cometen el crimen ellos ya tenían quien lo defienda, y nosotros ni siquiera ninguna clase de asistencia, nadie se acercó. Por eso las leyes deben cambiar en este país, por eso esto ya no puede seguir, esta inseguridad, estas injusticias que existen en este país, porque nuestras leyes no cambian, porque nuestros legisladores no hacen nada por nosotros, porque nuestros políticos no nos defienden, no cambiando justamente las constituciones y las leyes, porque no tenemos derechos, la gente es trabajadores, luchadores, tienen cualquier asesino, asesino, criminal, drogadictos, gente de mal vivir, gente de delincuencia, y nos arruinan la vida. Los vecinos de Barrio La Lagunita aseguran que los delincuentes se manejan con absoluta impunidad, y que nadie se anima a denunciarlos por miedo. Que nadie tenga miedo, porque en el barrio eso donde ocurrió este asesinato, mucha gente tiene miedo, porque son unos asesinos, porque no tienen corazón, a sangre fría hicieron lo que hicieron, porque no pueden matar a una criatura de 4 años, y por nada, porque se llevaron por un puterío que Laura tenía plata, Laura no tenía plata, Laura trabajaba, se rompía el culo trabajando, para darle de comer a sus hijos, para mantenerlo, y estos hijos de puta, como bien se lo pueden decir, porque no se lo puede decir a una persona o a un pibe, porque no le pueden matar a una piba de 27 años teniendo a su hija a la par, y darle un mazazo, porque lo hicieron a sangre fría, no tienen corazón, no tienen nombre una persona así.